Niños jugaban con armas de madera como vemos acá, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años, pistolas de verdad, por los callejones, la calle, la guerrilla bajaba a las personas amarradas de la nuca, de las manos, a la cancha que era de tierra, lo arrodillaban y ponían a un niño a dispararle en la cabeza, amarrado de las manos adelante, amarrado de las manos atrás, acá rodeábamos un muerto para mirarlo, era curioso, aquí ya no, la muerte en el sector se volvió la normalidad, ladrillo a ladrillo reconstruimos nuevamente la comunidad, viendo el deporte, la recreación, arte y cultura, lo más importante, los niños, los jóvenes ya no piensan en esa violencia sino en algo positivo como eso, etapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de nuestra comuna, que era impensable, inimaginable, para los que vivimos toda esta violencia, la gloria y la honra es para Dios, tener la comuna que hoy tenemos, se lo agradece a todos y cada uno de ustedes, de 300 personas lleguen 10.000, 12.000 y hasta más al sector en un fin de semana, así nos dan el primer lugar a nivel mundial como la zona más turística y por tercera vez Medellín es reconocida ante el mundo como la más innovadora por el proyecto escalas eléctricas, mil mil gracias por venir, un aplauso para ustedes, fue de su agrado apoyarnos con un recuerdo o dejarnos un aporte voluntario en la cajita de la entrada que papá dio